Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos Doce De vuelta De vuelta El miércoles es todo, el miércoles es todo El miércoles es todo El miércoles es todo El tato La madre de Marcos Oye, enhorabuena eh Tenía que entrar por la puerta El miércoles no me vamos a grabar El miércoles grabada en el anexual La reina de España a saludaros también